En 2 Corintios capítulo 12, al principio del pasaje, Pablo habla de una persona que tuvo una visión increíble. Y por el contexto sabemos que está hablando de sí mismo. Está hablando de esa visión increíble que él tuvo, pero entonces después de tener esa visión, dice que el Señor en el versículo 7, 2 Corintios 12, 7, dice Hay muchas sugerencias acerca de cuál pudiera ser ese aguijón en la carne. Algunos dicen que a lo mejor solamente fue la carga de las iglesias y todos los problemas que las iglesias tuvieron. Otros dicen que a lo mejor era una tentación, que él siempre estaba batallando con esa tentación y nunca pudo tener la victoria total sobre esa tentación. Otros piensan que a lo mejor fue una enfermedad. Él habla en otro pasaje que tenía que escribir con letras grandes. Probablemente tenía problemas graves con sus ojos que casi al final de su vida fue ciego y no podía ver muy bien. Y eso causó muchos problemas cuando estaba tratando de viajar y escribir. Y otros piensan que por causa de las muchas veces que casi fue matado, apedreado, abofateado, que a lo mejor tenía unas más enfermedades que le dio problemas graves de salud, sea de dolores de espalda. No, no sabemos para decir la verdad. Pero lo que sí sabemos es que fue algo muy difícil, sumamente difícil. Y probablemente fue algo físico que tuvo en su cuerpo que le causó bastante dolor. Y no solamente fue un gripe de una semana, fue algo que llevó toda su vida. Algo que era constante. Algunos de ustedes conocen eso. Algunos de ustedes tienen una enfermedad o un dolor que siempre surge y no hay cura para eso. Y sigue y sabe que a lo mejor que lo va a tener hasta el final de su vida. Y la primera cosa que hace, dice en el versículo 8, dice respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quise de mí. Entonces, quiero hablar esta noche de tres diferentes maneras en que podemos orar cuando nos enfermamos nosotros o cuando otros hermanos en la iglesia, otros seres queridos se enferman. Y la primera cosa que podemos hacer es que orar que el Señor nos sale. Eso es lo que Pablo está orando aquí por tres veces. Está orando que el Señor le quitase ese aguijón en la carne. Y no hay nada malo con orar por la sanidad. Nos dice en Santiago, leímos en Santiago 1, pero al final del libro de Santiago, en Santiago capítulo 5, y en versículo 13, dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, les serán perdonados. Muchas veces el Señor es bueno y por su voluntad, es su voluntad contestar la oración. Y a veces la razón por qué no tenemos sanidad es por qué no tenemos fe para orar por la sanidad. Y es cierto que el Señor a veces solamente está esperando nuestra oración para sanarnos a sanar a otros. Entonces, no hay nada malo. Es bueno orar por nuestra sanidad o la sanidad de otras personas. Si oramos con fe. Me recuerda de la historia en Marcos, si quiere buscar conmigo, Marcos capítulo 8. Vemos aquí el corazón del Señor por otros. El corazón del Señor por otros. Y dice en Marcos capítulo 8. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. El versículo 1 dice, Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, Si piensas bien en eso, es muy bello lo que dice. Quiero. Quiero. Sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. El Señor no se alegra en la enfermedad. La enfermedad siempre es por causa del pecado. No siempre por causa de un pecado individual, pero por el pecado de Adán y Eva desde el principio, por la maldición que ha sido puesto sobre la humanidad. Y el pecado no fue, la enfermedad no fue parte del plano original de Dios. La enfermedad entró por causa de la caída y el pecado. Y el Señor quiere vernos sanos. Es su corazón vernos limpios y sanos. Y muchas veces la única razón por la que no tenemos sanidad es porque no oramos con fe. Y si oramos con fe muchas veces, el Señor, el deseo de su corazón es sanarnos. Es interesante que en versículo 5 del mismo pasaje de Mateo 8, allá viene un centurión y habla por su criado. Y versículo 7, dice Jesús, yo iré y le sanaré. Y el centurión dice, bueno, allí tienes que ir, yo sé que tienes el poder para sanarle así de lejos. Y el Señor se maravilla de su fe y le sana. Versículo 14, él entra a la casa de Pedro y otra vez sana a la suegra de Pedro. Y es interesante que todas esas sanidades, dice en el siglo 17, Mateo 8, 17, fueron para cumplir una profecía. Mateo 8, 17, Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, dice Jesús, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando nosotros nos enfermamos y tenemos dolor, que muchas veces pensamos, nadie más entiende el dolor que tengo. Y yo sé de muchos de ustedes que jamás podría yo entender el dolor constante que algunos de ustedes tienen. Pero el Señor sí entiende. Él lleva sus dolores. Y Él quiere a veces literalmente quitar sus dolores y llevar sus dolores y vamos a Él con fe. Pero también vemos, regresando al siglo de Corintios 12, a veces no es su voluntad quitarnos la enfermedad. Debemos orar por sanidad. No hay nada malo con orar que el Señor nos sane. Y muchas veces es la voluntad de Dios para mostrar su amor y su poder de esa manera en sanarnos. Pero también tenemos que reconocer que algunas veces no es su voluntad sanarnos. Y eso es lo que pasó con Pablo. Versículo 9 de 2 de Corintios 12 dice, Entonces, la segunda cosa que vemos aquí es, no solamente debemos orar que Dios nos sane, pero también debemos orar que Dios nos dé su gracia. A veces no es la voluntad de Dios que nos sane, a veces es solamente la voluntad de Dios para darnos su gracia, para enfrentar y aguantar algo que parece imposible, para aguantar y enfrentar a nuestras propias fuerzas. Y Pablo pensó, yo no puedo aguantar ese aguijón en la carne. Es constante, me estorba mi ministerio, yo quiero hacer más en el ministerio, ese aguijón no me deja hacer lo que yo pienso, que el Señor quiere que yo haga. Y yo creo que es la voluntad de Dios quitarme eso para que yo pueda servirle mejor. Pero el Señor dijo, no, es lo opuesto. Yo quiero que tengas ese aguijón, pero yo te voy a dar la gracia para no solamente aguantar, pero aún tener victoria en medio de esa tribulación tan grande. Es como estamos entrando en una batalla, y ahí estamos viendo personas muriendo a todos lados, estamos viendo cuán grande es el enemigo, y decimos a nuestro capitán, no puedo entrar en esa batalla, soy demasiado débil, no puedo hacerlo, quítame de esa batalla. Y el capitán dice, no, tienes que ir a la batalla, pero yo estaré contigo. Y yo estaré a tu lado, y tendrás mi fuerza, mi sabiduría para enfrentar la batalla. Y es cierto, es imposible para ti mismo, pero con mi poder, con mi gracia, puedes enfrentarla. Y a veces, después de orar que el Señor nos sane, tenemos que orar, Señor, si no es tu voluntad que me sanes, dame la gracia de Dios para enfrentar esa prueba. Porque yo no lo puedo hacer en mi propia fuerza. Yo no tengo la fuerza para poder enfrentar eso, mucho menos poder tener gozo y paz y fuerza para agradarte en medio de esa prueba. Necesito tu gracia. Solamente con tu gracia puedo aguantarlo. Y gracias a Dios, su gracia es bastante. Su gracia es bastante para enfrentar cualquier prueba. Y para terminar, no solamente tenemos que orar que Dios nos sane y orar que Dios nos dé su gracia, siguiendo leyendo el versículo 9, dice, Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No solamente debemos orar que Dios nos sane si es su voluntad. No solamente debemos orar que Dios nos dé su gracia si no es su voluntad que nos sane para enfrentar esa dificultad. Pero finalmente tenemos que orar que Dios se glorifica en nuestra debilidad. Tenemos que orar que Dios se glorifique en nuestra debilidad. Pablo dice, yo no puedo hacer el ministerio con ese ánimo. Yo no puedo aguantar ese dolor. Yo no puedo enfrentar esa dificultad. Yo no tengo la fuerza para hacerlo. Todos los que me ven, ven mi debilidad, ven mi enfermedad. Otras veces no sabemos qué era. Pero todos pudieron ver que Pablo no era alguien fuerte. Tenía una debilidad física tan grande que seguramente todos los que lo vieron dijeron, jamás este hombre puede hacer algo. Y cuando Dios rehusó a pesar de ese aguijón en la carne, todos dijeron, eso no es Pablo, eso es Dios. Solamente Dios pudo dar a una persona tan débil, con una enfermedad tan grave, la fuerza para seguir adelante con gozo y aún gloriarse en su debilidad porque de esa manera Dios pudiera recibirla. Cuando estuvimos allí en Chicago, estábamos mirando una película acerca de unos superhéroes. Y cuando miras esas películas acerca de los superhéroes, nunca ves a un superhéroe con sus poderes tan grandes solamente peleando en contra de un ladrón de la calle. Si solamente fue un ladrón ahí débil, una persona normal con un cuchillo, y allí viene el superhéroe y le vence, todos dirán, bueno, cualquier policía podría hacer eso. No, ¿qué hacen? Para mostrar su poder, siempre los superhéroes no van contra cualquier ladrón de la calle, van en contra de todo un ejército extraterrestriales con poderes tan, tan grandes. Y entonces cuando vencen a esas personas tan poderosas, muestran su poder. Y así es con nosotros. Cuando nosotros estamos bien, cuando todos estamos felices y ricos y sin enfermedad, sin debilidad, Dios no recibe tanto gloria. Pero cuando enfrentamos dificultades que parecen insuperables, cuando enfrentamos dolores y problemas y aflicciones que jamás podría un humano aguantar, y aún en medio de eso podemos glorificar al Señor y alabar al Señor y encontrar una paz y un gozo en estudiar la palabra y reclamar esas promesas de Dios, ya otros ven a eso y dicen, ¿qué Dios tan grande sirve a esa persona? Porque solamente un Dios todopoderoso podría obrar por medio de alguien tan débil, en frente de una posición tan grande. Y eso es lo que Pablo dice aquí otra vez en el siglo X, Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Entonces, cuando nos enfermamos, o cuando pasamos por tiempos difíciles, o cuando oramos por otros que están enfermos, o pasando por tiempos difíciles, orar por esas tres cosas. Primeramente, orar que Dios nos sale. Muchas veces es su voluntad y solamente tenemos que orar, pedir. Entonces, orar que Dios nos dé su gracia, si no es su voluntad, por ese momento, o por, como por Pablo, por el resto de su vida, quedarse con esa debilidad. Orar que nos dé la gracia que solamente Él puede darnos para enfrentarlo y superarlo para la gloria del Señor. Y finalmente, orar que Dios se glorifique aún en nuestra debilidad. Aún cuando nosotros no podemos hacer lo que queremos hacer, que Él se muestra poderoso por medio de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Yo sé que no ha sido un sermón muy buen preparado, muy largo, pero, Señor, que podemos meditar en ese pasaje. Tú conoces la situación de cada uno. Al amor de algunos que están mirando por el Facebook, al amor de los que están aquí. Yo sé que cada uno está enfrentando problemas, sean físicos, o espirituales, o emocionales, familiares, financieras, que yo ni puedo imaginar. Pero tú conoces cada debilidad. Tú conoces cada prueba. Y, Señor, ayúdanos a ir a ti en oración. Llevar todas las expediciones a ti en oración. Señor, ayúdanos a descansar en ti y pedir de ti tu gracia para que, en verdad, tú seas glorificado por medio de nuestra debilidad. Que su poder sea exaltado por medio de nuestra debilidad. En el nombre de Cristo, tenemos estas cosas. Vamos a mirar el número 61 para terminar. 6-1. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si las pruebas más fuertes. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Y las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Con límite no hay al poder del Señor. Pues de sus impensas, riqueza se mueran. Abunda su gracia, abunda su amor. Gracias. Si nuestros recursos se han agotado. Si fuerzas nos faltan para terminar. Si al punto ya estamos, que desesperamos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Su amor no termina, su gracia no acaba, con límite voy al poder del Señor. Pues de sus inmensas riquezas en gloria, abundan su gracia, abundan su amor. Amén. Señores bendiga, hermanos, están despedidos. Amén. Amén.